¡Gallinazo! ¿Por qué? No es gallinito, regalito. Con razón siempre lo veo muy flaco. Oye, a ver, baila el gallinazo. No se lo ha de saber. Espérate, espérate. No es de tu época. Es gallinazo, no chango con ataques. La gente anda preguntando. Yo bailo muy mal. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. Yo bailo pésimo. Doctor, vengo a conocer a mi hijo. Le tengo una muy mala noticia. Su hijo no salió muy bien. No me diga. Déjeme agarrarlo, verle sus ojitos. Es que ese es el problema. No tiene ojos. No, no, no me digan eso. Yo como quiera le voy a agarrar sus manitas. Es que el señor no tiene manitas. Bueno, sus piecitos. No tiene piecitos. No importa, lo voy a agarrar del tronquito. No tiene tronquito. Bueno, su cabecita no tiene cabeza. Entonces, entonces. Nada más es una oreja. Nació una oreja. No importa. Yo le voy a decir que lo amo. Dice, no le diga nada. Es sordo. Ay, no. La gente anda preguntando en qué trabaja el muchacho. No. No. No.